Pati y Raúl, admiro vuestra forma de quereros. Admiro la manera en que creéis el uno en el otro y la manera que tenéis de apoyaros. Cómo le dais la vuelta a las cosas y os empeñáis en que salgan bien. Admiro la sencillez con la que valoráis las cosas, que tienen más valor cuanto más vuestras son. Así que me acompañaréis al decirles que sí, que os acompañamos en la magia. Y os deseamos que os améis locamente en todas las facetas y que en ellos seáis cada vez menos tú, cada vez menos yo y cada vez más vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.